¡Alecidad publicada! ¡Oh, no! Anoche que salí del bar ¡No puede ser! ¡Con el bar! ¡No quedas contigo, guapa! ¡Exu! 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 ¡No entraba esto en este programa! ¡Me han engañado! ¡Alecidad! ¡Pues que eres Exu! Ahora hay juventud de locas con consolas Discotecas repletas siempre gas ¡Oh, cielo! Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos están viendo vía YouTube en nuestro canal Exum Radio U Bienvenidos y bienvenidas a este Exum Extra Hoy es lunes 24 de enero de el 2022 nuestro segundo programa nuestro segundo espacio en este 2022 en este año nuevo y por supuesto pues me acompaña mi compañera Liz Chacón Flaquis, ¿cómo estás? Hola, hola, yo a todo bien por dicha y vos, ¿cómo andas por acá? Bien, bien, con mucha energía esperando que dentro de 15 días el próximo 7 de febrero volvamos al fin a hacer programa todavía no sabemos si vamos a volver completamente al aire pero sí sabemos que el lunes se viene de 5 a 6 de la tarde próximo 7 de febrero volvemos de nuevo con el programa entonces a todas las bandas invitados e invitadas a que ya se vuelvan locos y llenemos la agenda de eventos y también la agenda para los estrenos de música nueva hoy creo que también es bueno siempre darle un espacio a los amigos que están en la lucha y que siguen haciendo eventos a pesar de las adversidades que hemos tenido con las restricciones de los últimos tiempos Omicron está por los cielos pero por un ratito nos vamos a olvidar de todo eso y vamos a ir a bailar buen ska buen punk buen reggae y buena música hoy porque el próximo domingo el concierto Rudes and Skin se va a llevar a cabo con las bandas Revival Sound y con Los Bastardos Hoy y una banda que ese día se va a estrenar y que más adelante los muchachos nos van a estar contando se encuentra con nosotros Charlie de Revival Sound Charlie ¿cómo estás? hola hola buenas noches ¿cómo están amigos? aquí estamos muy bien por dicha calentando emocionados felices alegres y contentos porque estamos a unos días de estrenar Chivo de estrenar un sello aquí entre colegas y empezar a tirarle fuerte a esto buenísimo buenísimo y también está por ahí el querido Toca Heiner de Bastardos Hoy ¿cómo estás? que me dice Toca todo oye aquí igual contento este no sé dos canciones y ya me quedo fónico pero eso no va a pasar el domingo es con la vara que no he calentado bien con el tapis que cascara es por eso pero no es por eso como dice Charlie estamos muy emocionados tenemos bastante rato de no de no tocar y el hecho de compartir este evento que vamos a hacer ahora el domingo ya está cerquita esperando que ojalá mucha gente nos apoye para que este sea el primero de muchos conciertos así es correcto correcto es que ellos están ahorita para la gente que no conoce ellos están ahorita en una sala aparte de la sala en la que están pasándose ensayando en vintage en este momento entonces vintage es inconfundible ya sé que están ahí sin que me lo hayas dicho es inconfundible no se pierden no se pierden no se pierden definitivamente pero sacaron el rato para esta entrevista así que limoncito y jengibre caliente la próxima antes de ensayar está bien jengibre y birra entonces un peinado para atrás comencemos con la entrevista lo que nos atañe primero pues le cedo la palabra a mi compañera Liz porque hay algunas preguntas indiscutiblemente que no pueden faltar en esta primera parte de la entrevista bueno chiquillos primero que todo saludarlos nuevamente darnos bienvenida a este Exum Extra gracias por estar con nosotros acá pues contándonos un poquito sobre los detalles de este concierto que va a darse a cabo el día domingo también por ahí podemos tal vez comenzar hablando un poco sobre lo que fue el año 2021 para cada banda tal vez que fue para Revival que fue para Bastardos en qué se mantuvieron por ahí trabajando y no sé ahí contarnos algunos detalles que quieran sobre lo que fue el 2021 para cada uno de ustedes bueno durante el 2021 pues claramente con la pandemia las cosas han costado bastante los espacios son muy reducidos con aforos y demás entonces en lo personal estuvimos trabajando en lo propio ahí limpiando piezas lustrando fraseos tratando de seguir activos aunque no se está tocando y demás igual ahí activos en el movimiento en la banda y digamos a final de diciembre noviembre ya este man y yo nos contactamos y dijimos bueno ya firmemos algo tiremos algo propio y entremos el esfuerzo entonces digamos de los más destacados del 2021 fue haber organizado este evento que tendremos este próximo domingo super bien super bien tal vez por ahí Heiner contanos un poquito de parte de Bastardos y que han estado trabajando bueno la verdad bueno Bastardos nosotros hemos estado ensayando no muy seguido sinceramente pero sí hemos estado ensayando tuvimos la oportunidad de grabar una canción que anda por ahí dando vueltas que nada que celebrar que por ahí anda algunos han escuchado tal vez fue algo que tuvimos de chance de trabajar este 2021 seguimos ensayando hay unas canciones ahí que están en progreso pero y con la Fede y tal vez este año sacar otro disquito ojalá que se pueda pero eso es lo que lo que estamos trabajando y ya viene como desde el 2021 y que esperemos que tal vez este 2022 al rato y se pueda culminar es como lo que tenemos en mente ahorita y no sé no sé cómo no sé cómo va a seguir esto la pandemia y demás pero si salieran unos cuantos chivitos más estaría bonito para este año muy bien eso es muy importante también lo que estaba hablando el compañero Giovanni que a pesar de que bueno se ha puesto un poco difícil las cosas para las bandas para casi que todo el mundo en general pero con esto de la pandemia pues lo importante es que ustedes buscan siempre por dónde salir adelante por dónde hacer eventos por dónde hacer música que es como lo más importante en este caso no quedarse atrás Giovanni vas a decirme algo no que también quería rescatar que bueno creo que no sé tanto revival pero Bastardo sí intentó chiviar el año pasado y no se pudo fue algo inclusive frustrante porque yo lo hablaba con Heine pero aún así también las pausas a uno le enseñan mucho también la inactividad no quiere decir que uno no se esté moviendo que uno no esté haciendo en el caso de ustedes componiendo afinando preparándose y pues por dicha la vida y la pandemia en este año 2022 ya les va a dar su primer concierto del año y bastante tiempo para ambas bandas así que enhorabuena enhorabuena de que ya vamos a por fin este próximo domingo 30 ya vamos a tener a Revival Sound ya Bastardo Soy en un mismo escenario en Pepper Chill Out si no me equivoco ¿verdad? en Pepper Chill Out sí correcto que por cierto empecemos a hablar del concierto porque primero lo primero hablemos de detalles costo de la entrada hora ya dijimos que es en Pepper Chill Out pero cuéntenos un poquito más de detalles para que la gente sepa también a dónde adquirir las entradas y si van a ver en taquilla el próximo domingo 30 ok el concierto va a costar 5 mil colones lo estamos trabajando por medio de SimpleMovil para reservar los espacios va a empezar a las 3 de la tarde puntual por tema de tiempo y demás y porque como que ahora está de moda que los chivos los domingos sean tempranitos y he visto que se llenan y la gente se llega entonces aprovechar esta onda que se viene y hacerlo tempranito desde las 3 para poder aprovechar son 4 bandas que vamos a tener ese día vamos a contar con Resurgir vamos a contar con Enemigos del Enemigo vamos a contar con Revival Zone y cerrando el evento vamos a tener a Bastardos Hoy y entre cada banda ahí matizando a todo el mundo cuando se toman las cervezas y comen vamos a tener a Agrofofo poniendo musiquita en vinil excelente pura familia no sabía que habían llegado a Enemigos del Enemigo al concierto enhorabuena va a ser un buen chivo aún más de lo que ya fuera un fiestón sí sí va a ser un fiestón en realidad hablemos de la banda que se va a estrenar este domingo 30 porque totalmente al menos para mí no sé Liz totalmente desconocida así que ¿de dónde salieron? ¿quiénes son esos esos güeylas que se van a estrenar este próximo domingo? oiga muy interesante muy interesante Resurgir este en realidad son ex integrantes de Bastardos son de la alineación original de Bastardos hay todos hay dos integrantes de la alineación original de Bastardos este está Chupa y está Adrián ellos dos ellos son con otra compa con Rolo creo que es que están ellos formaron ahora Resurgir están sonando demasiado bien este yo los escuché unas cuantas veces por ahí unos videos que me pasaron y yo les dije ¿qué? ¿se sienten listos? ¿qué? ¿tienen ganas de darle? yo sé que bueno Chupa Chupa es un buen músico Adrián también tiene mucho tiempo de estar estaban ahí inactivos ahora se dedican a otras cosas pero quisieron volver a retomar otra vez y salieron con esta idea y están sonando muy muy bien se los recomiendo de verdad los que quieren escuchar algo nuevo yo tenía ratos de que no escuchaba algo que me gustara así sinceramente y me gustó mucho lo que escuché la propuesta que tienen y si les deja ahí las pinitas pueden ir el domingo a escucharnos para que vean Resurgir vienen con una buena música ahí con un buen hoy ahí potente repitamos de nuevo hora costo de la entrada número telefónico donde podemos conseguir las entradas ok el número con Revival Zone es el 8628 4777 y en el caso de Bastardos pueden contactar es el 8312 9453 todo esto vía simple móvil y bueno el concierto sería entonces a las 3 de la tarde el próximo domingo 30 este iniciamos este puntual como dijo Charlie y bueno y no sé si recuerden las bandas otra vez a Charlie ok entonces vamos a tener a Resurgir abriendo nuestro concierto vamos a tener a Enemigos del Enemigo con su narcopón vamos a tener a Revival Zone tirando todo el Power Ska y a Bastardos Hoy cerrando esa noche de gala para que todo el mundo se vaya bien caliente a la casa pidiendo un nuevo concierto ah bueno importante recalcar que que Ruiz y Skin aquí mi colega y yo decidimos armar como una ya una marca entonces como cada cierto tiempo ir tirando aparte todas las ideas que tenemos ahorita en conjunto ir tirando ese evento como ya una marca registrada Ruiz y Skin donde siempre Bastardos Hoy y Revival Zone más quien quiera unirse van vamos a estar tirando ahí chivitos y demás y moviéndonos tratando de otra vez hacer lo que nos gusta que es música y unir a la gente y tener un chante lleno con música hoy con música ska con reggae con skin reggae con two tone con toda la madre esa es la idea esa es la idea que podamos seguir haciendo más conciertos en esta misma línea con nuevas ideas y como dice Charlie que quiera unirse bienvenido ahí lo podemos ir armando en el camino esperemos que salga esta a ver como sale todo y todo sale bien ahí seguimos ahí seguimos excelente muchachos el último detalle vamos a tener stands con mercadería va de ropa mercadería de bandas parches entonces para que la gente aproveche también a buenos precios importante ahí calquitas y demás perfecto perfecto resurgir enemigos del enemigo Revival Sound Bastardos Hoy cinco mil colones contáctelos a a las bandas y me imagino que tendrán algunas entradas en taquilla sí sí en taquilla también para los que para los que quieran decir ok bueno 10.30 ya pagaron vámonos domingo el suave perfecto perfecto Flakis gracias chiquillos de verdad por acompañarnos el día de hoy esperamos que bueno los que nos estén viendo verdad que se animen y que apoyen a los chiquillos porque como les habíamos comentado anteriormente ha costado mucho esto de volver a reactivar los chivos la escena y todo verdad entonces quedan así súper invitadísimos animen si vayas a despejar un rato y a bailar un buen zapateo ahí un baile y un zapateo un buen zapateo un buen zapateo muchachos a pesar de que ya nos contaron de que Rudes en Skin va a ser un nuevo colectivo que ustedes están formando para ir trabajando de paso decirles cuentan con Exxon para todas las actividades que vayan a hacer así que apúntenos ahí entre los contactos clave que van a tener Rudes en Skin que van a hacer las bandas que van a hacer de Revival Sound y de Bastardo Soy aparte de este proyecto que tienen en conjunto para este año nuevo 2022 seguir seguir como les comenté venimos con proyectos en mente entonces a partir de acá despegamos para no parar agarrando fuerzas y bueno de parte de nosotros como lo mencioné ahora al principio la idea es tal vez este año ya poder grabar algo algo nuevo tal vez incluso no sé mejor calidad o algo por ahí a lo que podamos pero eso es como la idea de este año y ojalá se pueda dar y ojalá una salida otra vez a otro país a tocar un ratito por lo de la pandemia está complicado pero ahí está la idea por ahí anda también ojalá salga porque ya alguien nos está esperando para el borde para cuando salga el fijo por ahí saludos a Jelda perdón ahí por atravesarle pero bueno ahorita nada más como para terminar de verdad lo que yo siempre se lo digo yo sé que ya lo tengo cansado pero muchas gracias de verdad por siempre tomarnos en cuenta y como le digo siempre darnos pelota muchísimas gracias yo siempre se lo voy a agradecer a usted al programa a Exum la radio a todos los que estaban involucrados en esto de verdad muchas gracias con mucho gusto muchachos finalmente redes sociales de Revival Sound a dónde podemos seguirlos en qué redes y si tienen música a dónde podemos escuchar su música ahí estamos en Facebook en Instagram como Revival Sound ahí tenemos una piscita en Spotify y en YouTube ahí con todo el gusto más tardos igualmente bueno en el caso de nosotros ahí tenemos la página de Facebook también está lo que es Instagram y pueden escucharnos los que puedan ahí tengan la posibilidad de hacerlo por Spotify ahí ahí están los dos discos nuestra vida ahí seguimos en las calles y próximamente esperamos poder meter más música ahí para que nos puedan escuchar nota aparte en nuestra página de Exxon está un compiladillo pequeñito que trabajamos de cuatro canciones del seguimos en las calles hay una especie de reedición que intentamos hacer así que también pueden tener ese disco gratis lo pueden descargar y también están disponibles en YouTube muchachos muchísimas gracias por el espacio más bien a ustedes nos vemos de verdad muy agradecidos con ustedes de corazón gracias por la oportunidad más bien espero que nos puedan apoyar el domingo Flaky no sé si quieres agregar algo más igual invitar nuevamente a la gente darle las gracias a los chiquillos por sacar el tiempito conectarse y invitarlos a todos al evento verdad que sigan ahí poniéndole bastante como siempre muchas gracias nos vemos todavía ya saben resurgir enemigos del enemigo Revival Sound y más tardos hoy el próximo domingo a partir de las 3 de la tarde en Peppers Chillout con un costo de entrada de 5 mil colones así que vamos a bailar un poquito de ska y de mucha buena música que nos ofrecen todas las bandas que están involucradas en este primer concierto de Rudes and Skin colectivo que va a estar trabajando de eventos muchas gracias a todas las personas que nos vieron en nuestro canal vía YouTube y muchas gracias Flaky por esta nueva oportunidad de estar juntos en una entrevista muchas gracias a vos ahí vamos a seguir insistiendo y poniéndole amor al programa esperamos volver pronto de verdad al aire así es esperamos que ya llegue ese 7 de febrero para volver al aire y nos vemos en una próxima entrevista en nuestro canal de YouTube para Exum Extra por la vida muchachos nos vemos todo ya bye por cielo adiós ¡Gracias!